El Día Mundial de la Diabetes El Día Mundial de la Diabetes El Día Mundial de la Diabetes ¿Qué es más probable según grupo etario y qué síntomas iniciales producen? La diabetes más frecuente es la diabetes tipo 2 que se presenta generalmente sobre los 40 años y que suele ser asintomática. Ahora, esta misma diabetes que se presentaba como a esta edad, la vemos aparecer en forma más temprana también si las personas tienen factores de riesgo como obesidad o sedentarismo importante. Si es asintomática, ¿cómo la persona sabe que tiene diabetes? ¿Solo con un examen de glicemia? Solamente con un examen de glicemia. Por eso es importante que las personas que estén en estos grupos de riesgo se hagan un chequeo, se hagan un examen para conocer su condición. Doctora, vamos a ver otra de las preguntas. Por ejemplo, Miguel Cárcamo quiere saber en qué rango de la glicemia una persona puede considerarse diabética. Hay varias formas de hacer el diagnóstico de diabetes. Se puede diagnosticar con dos glicemias en sangre venosa, no la glicemia que se hace en el dedito, esa es común para tener una aproximación del riesgo del paciente, con dos glicemias en sangre venosa sobre 126, igual o superior a 126, o una glicemia en cualquier hora del día mayor de 200 miligramos por decilito. O también, cuando se hace a la gente ese examen que se llama curva de tolerancia a la glucosa, le sale sobre 200 a las dos horas. Doctora, siempre hemos escuchado que hay factores genéticos. Bueno, eso es lo que quiere preguntar Paulina Carrasco. Ella quiere saber qué incidencia tiene el factor genético en la aparición de esta enfermedad y en qué medida inciden los alimentos que ingerimos. Está establecido que el factor genético juega un rol muy importante. De hecho, un grupo de riesgo son las personas que tienen familiares con diabetes en primer grado. Así que si alguien tiene padres, hermanos o hijos con diabetes, es importante que se hagan exámenes de detección. Ahora, es muy importante la alimentación como un gatillante de este tipo de diabetes. La alimentación que es muy rica en productos refinados, en grasas, en hidratos de carbono, también puede ser un gatillante, al igual que en la vida sedentaria. Claro. Ahora, fíjese que hay una pregunta que me parece interesante. Graciela Romero Cáceres quiere saber que ella no tiene antecedentes familiares, pero tiene una alta resistencia a la insulina. Y quiere saber precisamente si está siendo tratada, digo, con, dice, glucofaje. Claro, entonces dice ella, ¿es diabetes? ¿En cuánto tiempo tendré que utilizar la insulina? La verdad es que no todos los pacientes que tienen resistencia a la insulina llegan a tener diabetes, pero suele ser como una etapa previa a las alteraciones de la glicemia. Es muy importante que ella se controle, que ella se trate y que aparte del medicamento que tome, haga algunos cambios en su estilo de vida, que se alimente bien, que haga actividad física y eventualmente ella a lo mejor no llega ni siquiera a ser diabética. A lo mejor no llega a tener requerimientos de insulina exógena. Así que eso es importante que lo evalúe porque ella está preocupada del tema, se está tratando. Doctora, tenemos también muchas preguntas respecto de qué pasa con los niños en Chile. Le propongo que vayamos a una pausa, la diabetes y los niños y regresamos en unos instantes.